Con la finalidad de fomentar los valores entre los pequeñitos para que así puedan seguir alentando a que aquellos que se han adelantado en el camino de la vida los puedan recordar por siempre y dejar de lado culturas y tradiciones que nada abonan a lo que es la unión familiar, la zona 10 de educación especial en este municipio de Centra llevó a efecto una demostración de altares en lo que fue la Villa Vicente Guerrero, informó la titular de educación especial en esta localidad María Valentina Contreras Pérez, la también supervisora de educación especial destacó que esta vez decidieron acudir a la Villa Vicente Guerrero a efectuar este tipo de actividades ya que en este lugar se encuentra el centro de atención múltiple número 25 el cual atiende a niños en cuatro grupos que aunque desafortunadamente no cuenta con un plantel educativo propio se les ha prestado unas aulas en donde están otorgando este tipo de servicio a los pequeñitos que hay en esta entidad. Cabe hacer mención que la supervisora de educación especial destacó que este tipo de actividades de muestra de altares se hacen para que los pequeños se contagien por las tradiciones mexicanas y que no se vean seducidos por otras como el Halloween en el cual se fomenta solamente lo que son monstruos y demonios que en nada abona a lo que son valores de unión familiar y sobre todo de amor por tal motivo indicó que es necesario seguir fomentando la celebración del día de los difuntos porque con ello se les recuerda a los pequeñitos que siempre tengan en su corazón aquellas personas que se han adelantado en el camino de la vida por tal motivo se llevó a efecto esta demostración de altares en donde se edificaron 11 altares de muertos además de que también hubo la participación de niños con aptitudes sobresalientes cantando tocando instrumentos musicales y también dando a conocer varias calaveras que se hicieron en torno a personajes públicos y docentes de educación especial que se han adelantado en el camino de la vida por tal motivo y también dando a la